Gran respuesta de paseantes locales y foráneos ha tenido los recorridos en la ancha de motor y pedales por el río Tamecila, Laguna Champañán, en Altamira, por lo que se reiteró la invitación para que acudan a este punto turístico y disfruten en familia de los atractivos naturales. Fomentando el turismo para todo y mucha diversión para los niños y para que todas aquellas gentes que vienen de otro lugar vengan y conozcan lo bello que es Altamira. ¿Vemos que tiene este servicio? ¿Cómo lo llevan? ¿Hace recorrido solo? Sí, aquí en la lancha grande hacemos recorrido, son 15, digo 10 los niños y 25 los adultos y acá es media hora en la lancha chiquito y son 20 los niños y 30 los adultos, pues pueden bajar a la isla, pueden dar la vuelta solos y es media hora y si se pasa el tiempo pues no hay ningún problema. Aquí estamos abriendo de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, según el turismo que tengamos. Todos los días. Todos los días, los 365 días del año y bueno, que la gente venga y se divierta y que Altamira pues le da la bienvenida a todas esas gentes que vienen de otro lugar. ¿De dónde han venido? Ahorita se acaban de llevar unas familias que vinieron de Monterrey, hay unos de Texas, hay unos de Missouri, hay gente de los Estados Unidos que nos viene a visitar y bueno, nosotros nos tenemos que encargar de darle una buena atención para que vuelvan a regresar. Los encargados de los paseos recordaron que el servicio se brinda de 9 de la mañana hasta las 19 horas con costos muy accesibles, lanzando la invitación en general para que no se deje de visitar el Parque de la Laguna Champañán. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.